Música Hoy fue la fecha esperada por 232 familias que recibieron las llaves de su casa propia Estas corresponden a los proyectos Monte Fenton, Monte Sarmiento y Monte Aimon que estaban compuestos por viviendas, cuadripareos y edificios con una inversión de más de 10 mil millones de pesos Este sector, este barrio Sacar una vez más, como lo señalábamos, que con la colaboración y el trabajo coordinado del gobierno regional y con la aprobación de los consejeros y consejeras lo que tenemos aquí son dos tipos de soluciones uno que llamamos cuadripareos, que en el fondo son departamentos, cuatro departamentos que van juntos tenemos departamentos de 60 metros cuadrados tenemos áreas verdes en cada uno de los edificios tenemos condominios que están cerrados por temas también de seguridad en fin, lo que hacemos es calles de dimensiones necesarias para el estacionamiento para la circulación de los vehículos y los vehículos de emergencia Hoy día estamos entregando 232 soluciones habitacionales en un sector privilegiado, en un sector bien equipado y pretendemos seguir en esa misma línea, en nuestro plan urbano habitacional en un terreno de 17 hectáreas, en el sector sur poniente en donde no solamente vamos a construir viviendas sino que también equipamientos de educación equipamientos de jardines infantiles, también de salud así que estamos muy contentos ¡Bravo! Los más felices con la entrega de estas viviendas eran los propietarios por ejemplo, la señora Budelia a sus 68 años por fin pudo tener las llaves de su casa propia y avisó que durante el día ya estaría instalada en su nueva casa Bueno, esperando muchos años la verdad, no sé, 14, 15 años pero con subsidio, 8 años, 4 meses en realidad para tener lo que hoy día tengo Casi sin palabras para expresar lo que uno siente que realmente esto sea de uno y feliz, realmente muy contenta, agradecida de Dios en primer lugar porque sé que si Diosito no me hubiese traído hasta acá, donde yo estoy hoy día esto no habría sido posible gracias a Él y nada, feliz completamente Las familias que habitarán este complejo habitacional se mostraron conformes con las casas Estoy muy agradecido por después de 4 años junto a mi familia luchar y cumplir nuestro gran sueño y espero que toda la gente pueda cumplir su sueño y que luche por ese sueño y también los espacios libres cuidarlos mantengamos nuestro lugar bonito limpio y qué más decir que no hay un sueño más grande que tener la casa propia y ahora más que nada tener una llave Felicidad para estas 232 familias de Punta Arenas que fueron beneficiadas con esta entrega de casas que no tienen deuda para que no tienen deuda que se han ayudado